y de gobernadores que deben de rendir cuentas. ¿Qué está pasando en Tamaulipas con Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Y con este clima de crisis de seguridad y de crisis institucional, porque hubo una matanza reciente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la FGR va a tener que atraer la investigación. Cabeza de Vaca está absolutamente rebasado y ausente. De vía voz, agradezco, nos tome la llamada, Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente integrante de Morena. Estimado Alejandro Rojas, habla Jorge Armando Rocha, como siempre, muchas gracias por tu confianza. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Armando, gracias a ti y a tu auditorio. Sí, pues Tamaulipas, lamentablemente, es un estado fallido, y más con este goberladrón ausente que está desaforado y que precisamente la incertidumbre sobre su desafuero, que no ha definido todavía la Suprema Corte de Justicia, la controversia constitucional ha provocado un vacío de poder muy peligroso, porque el aparato institucional, pues obviamente está al garete, y hay que recordar que Cabeza de Vaca es uno de los gobernadores que no ha querido que la Guardia Nacional despliegue toda su fuerza en Tamaulipas. Él fue uno de los que se opuso incluso a que llegara la Guardia Nacional a Tamaulipas. Y lamentablemente para quienes tenemos sangre tamaulipeca, yo la tengo, y lamentablemente para los que residen de tiempo completo allá en Tamaulipas, pues es un día sí y otro también asesinatos, y esta masacre contra civiles inocentes es en verdad un parteaguas, porque nunca había ocurrido. Bueno, han ocurrido masacres como la de Camargo contra migrantes, que también fue igual de macabra y terrible, fosas comunes, Tamaulipas, Jorge Armando y el auditorio, para que sepa, tiene el deshonroso primer lugar en desapariciones forzadas, y el primer lugar también en ejecuciones extrajudiciales. Es realmente un estado de terror. Hay un narcoestado y el cabeza de ese cártel en el gobierno es cabeza de vaca. Cabeza de vaca es un cabeza de cártel. Y precisamente su gubernatura fue la culminación de un largo proceso de descomposición política, social, económica, y una degradación de las instituciones públicas, que terminaron los poderes públicos, pues trabajando de la mano de la delincuencia organizada. Te voy a dar un dato, que en exclusiva, que ojalá tú como muy buen periodista que eres Jorge Armando, se pueda verificar bien. El día de esta masacre de inocentes, que me dicen que son ya más de 25, ahí las indagatorias, ojalá la Fiscalía General de la República, ahora que atraiga, hay más muertos inocentes. Pero ese día, casualmente, el director del grupo de fuerzas especiales de Tamaulipas, que es un brazo armado paramilitar, que tiene cabeza de vaca, y digo paramilitar porque no tiene ni siquiera fundamento constitucional en Tamaulipas, ni hay decreto de creación, que los conocen como Gópez, o Polinegros, o El Cayet, pues el mero jefe de ellos andaba de compras en un mall exclusivo en Houston, ese día de la masacre. Quiero validar esta información, me parece muy importante, porque cómo es posible que el responsable de estas fuerzas, que son los que controlan el territorio estatal de Tamaulipas, haya estado en un mall comprando en dólares, un mall exclusivo, no un outlet, un mall allá en Texas, en Houston, en Houston me dicen que estaba, y que no estaba en Tamaulipas, y es evidente que hoy no hay cabeza en el gobierno de Tamaulipas, y cabeza es cabeza de cártel, pero ya no es cabeza de gobierno, y es un gobierno fallido, que tiene en riesgo a la población civil en Tamaulipas, porque es tierra de nadie, en este momento, Tamaulipas es la ley, no del oeste, sino del este, porque está en el este Tamaulipas, y la gente está muy, muy asustada, muy preocupada, y sobre todo angustiada, porque saben perfectamente que esto es consecuencia de haberle abierto los espacios desde hace muchos años, desde los gobiernos del PRI, cuando estaba escuchando al presidente López Obrador, ahora sí que ni perdón ni olvido que también los gobiernos del PRI, junto con este gobierno del PAN allá en Tamaulipas, hicieron el primer narcoestado en México, que es algo terrible, o sea, lo que está pasando en México y en Tamaulipas es un caso que va a ser para un documental, y sobre todo para los teóricos del Estado, cómo construyeron un narcoestado las élites políticas del PRI, del PAN, y la cereza del pastel es este desaforado gobernador en cabeza de vaca. Así es, es increíble que algunos de sus cómplices hispanistas, senadores, sigan diciendo que es un perseguido político, pero también destacar que hoy en día la única persona que está segura en Tamaulipas es el gobernador, cabeza de vaca, porque él sí sale con un séquito, con un cinturón de seguridad impresionante, un despliegue que pareciera que va ahí el presidente de los Estados Unidos cuando llegaba este convoy, por ejemplo, que tenía Obama, bueno, pues así va, rodeado de 15, 20 vehículos entre militares y estatales, este grupo especial que tiene, es el único seguro, pero ¿qué va a pasar, estimado Alejandro, para que se ponga orden y en su caso se proceda en contra de cabeza de vaca y rinda cuentas ante la justicia? Por una parte el Senado tiene que proceder, tiene que seguir en lo suyo, la FGR por igual, con la orden de aprehensión, o sea, aquí hay distintas pistas y distintas vías, ¿qué sería lo más rápido, lo más fácil? Obviamente que se entregara, pero ya nos queda claro que no lo va a hacer, sigue atrincherado, ¿no? Sigue atrincherado y con tanquetas, precisamente, y fíjate, su grupo este especial de fuerzas ilegales porta armas de uso exclusivo del ejército, lo que las fotografías que tú viste también, ahí se puede apreciar que utilizan armamento de alto poder, estos grupos, los famosos Polinegros y Gópez, que son de uso exclusivo del ejército mexicano, y él en sus camionetas y las del senador Ismael Cabeza de Vaca siempre traen armas largas, siempre, entre los asientos, este, obviamente es un delincuente peligroso, no es ningún perseguido político, Cabeza de Vaca es un delincuente metido a la política, y que lo que tiene que hacer ya la Fiscalía General de la República y el Senado de la República, si se sigue atrasando la Suprema Corte de Justicia de resolver la controversia constitucional, es ante el vacío de poder que hay ahorita en Tamaulipas y la ausencia institucional del Estado, es que ya se convoque a un periodo extraordinario y se proceda a declarar la desaparición de poderes, porque me están diciendo que en este momento en la Cámara Local de Tamaulipas están modificando la Constitución para volver a blindar a Cabeza de Vaca, porque en octubre, como ganó Morena la mayoría de diputados locales en Tamaulipas, quieren volverle a poner otro fuero, otro candado para que no pueda proceder la nueva legislatura, es decir, siguen insistiendo en mantener esta incertidumbre jurídica, política y social afectando a millones de tamaulipecos y eso afecta a todo el país porque somos una nota mundial, o sea, lo que no se da cuenta este gobernadrón desaforado cabeza de vaca es que esta masacre vuelve a colocar a México en el ojo del mundo diciendo cómo es posible que en México salgan sicarios a disparar, a asesinar en pleno día en pleno domingo el día del padre prácticamente este como si fuera un juego de esos de computadora ¿verdad? este ahora sí que masacrando a inocentes que estaban trabajando que estaban este en lo suyo no eran más que ciudadanos comunes imagínate la gente vive con el Jesús en la boca en Tamaulipas que está ocurriendo pues que el territorio está acopado por todos estos grupos pero que pues no llegaron solos ¿verdad? ni crecieron solos ni se expandieron en Tamaulipas este de manera espontánea ni en las últimas semanas esto es la consecuencia de una degradación institucional y de la complicidad de gobiernos del PRI por eso está Tomás Yarrington en Estados Unidos del PRI Egidio Torre que debería también es alguien que se nos ha escondido en la maleza de esta turbulencia política pero el exgobernador Egidio Torre también tiene mucho que ver en esa descomposición su hermano fue asesinado como candidato en Tamaulipas precisamente por los vínculos que se tenían con la delincuencia organizada hay que investigar por ejemplo al presidente municipal en Nuevo Laredo que clona las patrullas de la marina y los uniformes de la marina se llama Enrique Rivas ese señor debería estar en la cárcel y es el presidente municipal de Nuevo Laredo que compitió por el PAN ahorita por una diputación y perdió por fortuna pero ese señor clona patrullas de la marina y sus esbirros los disfrazan con uniformes de la marina es una investigación periodística del periódico prestigiadísimo que es el mañana que tú conoces que es un legendario periódico que va a cumplir 100 años en la frontera y que descubrieron y comprobaron y documentaron que Enrique Rivas presidente municipal del PAN clona las patrullas de la marina y pone retenes es decir pues están involucradísimos en toda la delincuencia organizada son un cártel igualmente este hay un reinos el que fue candidato del PAN el famoso Chuma pues de ahí salió de las cañerías de la delincuencia organizada cabeza de vaca del huachicol de ahí salió de Reynosa de esas cañerías de la delincuencia organizada por eso no se ha desprendido de eso no es casual lo que está ocurriendo y no es casual que sea Reynosa porque ahí además de que es un punto estratégico de paso hacia la frontera de Estados Unidos junto con ahí también en el margen de los municipios aledaños Río Bravo y todos esos esos municipios pues obviamente están azotados y asolados por la delincuencia organizada por la ausencia de la presidencia del Estado y el gobernador en cabeza de vaca se ha opuesto a que realmente ingrese la Guardia Nacional apenas ahorita este está tratando de echarle la bolita al gobierno federal diciendo que cada quien asuma responsabilidades pues que asuma la suya que primero ya deje el cargo porque que se presenta ante el juez que no se está escudando en un fuero que ya no tiene y que además brinda cuentas este señor tiene que estar en la cárcel y tiene que ahora sí que declarar todos sus vínculos y cómo construyeron ese cártel delincuencial que tiene ahorita en el terror en el miedo en la zozobra a la sociedad tamolipeca y bueno pues cuando se sepa esta verdad ante los tribunales respectivos muchos de sus cómplices van a quedar expuestos porque han metido el cuerpo por cabeza de vaca yo no sé qué tanto le deban si favores políticos económicos lo importante es que se le dé certidumbre política a Tamaulipas no puede haber por ejemplo certidumbre en materia de inversión qué empresa hoy en día va a invertir en Tamaulipas con esta situación en donde hay gobernador pero no hay gobernador y bueno pues la violencia impera creo que lo mejor que puede pasar para Tamaulipas es que ya llegue el 2022 que haya elecciones y entiendo que Morena como partido va a estar muy bien posicionado fue parte de lo que pudimos observar el domingo de elecciones pasado que fue el 6 de junio y que bueno pues dejó en evidencia que hay un avance de Morena por cierto te pregunto Alejandro ¿te vas a apuntar para Tamaulipas en 2022? Sí me voy a apuntar guío Jorge Armando porque quiero rescatar a Tamaulipas yo tengo sangre tamaulipeca cumplo con mi residencia la voy a acreditar en el momento legal oportuno no lo hago ahorita porque si no me van a empezar a tratar de judicializar mi residencia porque este gobernador en cabeza vaca y su cártel no quieren que yo compita pero me voy a registrar y yo estoy pidiéndole a mis compañeros de Morena y compañeras que hagamos una amplia consulta al pueblo de Tamaulipas para que la gente decida quién debe ser el candidato de Morena hoy tenemos la oportunidad de rescatar a Tamaulipas restaurar el Estado de Derecho y reencauzarlo en la Cuarta Transformación porque en verdad Tamaulipas es un Estado muy importante mira concluyo con esto Jorge Armando hay que ver a Tamaulipas desde el punto de vista geopolítico y estratégico por ahí cruza el 70% de todo el comercio binacional tiene una riqueza energética muy importante tanto de gas como de petróleo como de energías renovables tiene mucho potencial para el sector turístico y tiene obviamente todo lo necesario para que haya inversiones muy grandes en temas de ganadería agroindustriales etcétera y de comercio yo creo que en lo inmediato lo que tenemos que hacer bueno además de que hay un proceso democrático en Morena que sea un candidato o candidata que realmente surja de la voluntad del pueblo tamaulipeco porque yo lo digo con respeto las encuestas no dejan contento a nadie como el presidente lo ha dicho pues va a haber consulta para enjuiciar a los expresidentes pues que bueno que ahora definamos por un método popular quien debe ser el candidato a gobernador y te voy a dar una propuesta más bien te voy a dar una exclusiva Jorge Armando si me autorizas adelante mira yo quiero proponerle a nuestro presidente del partido a Mario Delgado a la dirigencia nacional y a la comisión nacional de elecciones que todos los candidatos de las seis gubernaturas que van a a sufrir a sus va a haber relevo en el 2022 que va a ser sometido a votación que aprovechemos el el referéndum revocatorio o de ratificación del mandato del presidente Manuel López Obrador que va a ser el 21 de marzo yo voy a proponer formal y oficialmente que ese mismo día ya que lo organiza el INE que nos sometamos precisamente en esa consulta en los seis estados donde va a haber elección de gobernador o gobernadora los que aspiremos a los finalistas antes de pasar por un filtro a consulta popular para que no solamente el pueblo vote si ratifica o no el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador sino que también ahí defina quién debe ser el candidato o candidata de Morena en las seis entidades donde va a haber renovación de gobernaturas para tener mayor legitimidad y para que además en Morena tenemos que explorar nuevos métodos de selección de candidatos a fin de que nos vaya mejor en las elecciones así que esa es mi propuesta y es lo que voy a impulsar para que coincida el 21 de marzo la consulta popular sobre la ratificación o revocación del presidente Andrés Manuel López Obrador y los que van a ser candidatos de Morena si él se somete a la voluntad del pueblo porque los que aspiramos no o sea esa es la pregunta aprovechemos el ejercicio el INE lo va a organizar y pues hagamos campañas o precampañas en el marco de la ley pero también que la gente sea la que defina así que si es así estoy seguro que voy a ser gobernador de Tamaulipas y voy a sacudir porque además no es solamente llegar a administrar un estado fallido es primero desmantelar un narcoestado y luego restaurar el estado de derecho y la verdad es que eso va a requerir de mucho esfuerzo y del esfuerzo de todos de todos los sectores y obviamente de una coordinación con el estado mexicano con el poder ejecutivo el poder judicial y el poder legislativo así que Tamaulipas tiene que ser considerado un estado de excepción ya ahorita yo te diría que debería estar ya la guardia nacional en el mando de la seguridad en Tamaulipas ya ahorita es más lo debería hacer ya la solicitud directamente el congreso para que la guardia nacional se haga cargo ya sin más de la seguridad de Tamaulipas y hacer un lado a este grupo para al militar de cabeza de vaca pero bueno a lo que a lo que reitero es que si voy a competir en Tamaulipas y espero que sea un proceso democrático y como decían los griegos bravo por todos los competidores y competidoras que entre ellos estaremos o estarán los ganadores yo me voy a a registrar y confío en la voluntad del pueblo tamaulipeco y espero que me den la oportunidad para servir así que a la disposición por cierto Alejandro algunos en el chat escriben dicen que serías la mejor opción y también comentan que te cuides cuídate Alejandro es lo que dicen algunos y bueno pues ya sabes que el espacio está abierto estamos en comunicación permanente y muchas gracias por la entrevista pues muchas gracias a todo el auditorio gracias a ti Jorge Armando como siempre buenas tardes al auditorio y gracias por sus sus amables comentarios gracias Alejandro Rojas Díaz Durán quien es senador suplente de Morena integrante de ese partido y ya lo escucharon aquí lo ha dicho está apuntado para el 2022 en lo que hace a la búsqueda de la gubernatura de Tamaulipas vamos a regresar